Entre los famosos que se postularon a cargos públicos, la cantante Rocío Banquels se salió de la norma porque ganó. Obtuvo el triunfo como candidata de la Alianza Va por México PRI-PAN-PRD a diputada federal por el distrito 14 de Tlalpan, en Ciudad de México, con 40% de la votación. Hay tantas cosas que quiero cambiar. Desde la Cámara de Diputados podré decir sí o no, expresó la intérprete en su cuenta de Twitter, donde agradeció el voto de confianza de la ciudadanía. Otros que no corrieron con la misma suerte y perdieron las elecciones fue como el caso de Alfredo Adame, actor y conductor candidato a diputado federal por el distrito 14 de Tlalpan, Ciudad de México, por el Partido Redes Sociales Progresistas, que obtuvo nada más 1.119 votos. Lupita Jones, exreina de belleza, candidata a la gobernatura de Baja California por la coalición integrada por el PRI-PAN-PRD, obtuvo solo 95.578 votos. Paquita La del Barrio, cantante, candidata a diputada del distrito 8 de Veracruz, por Movimiento Ciudadano, solo obtuvo 13.137 votos. Asimismo, fracasaron en las elecciones Vicente Fernández Jr., cantante, candidato a diputado por el distrito 20 de Jalisco, por el PES. Gabriela Goldsmith, actriz, candidata a diputada federal por el distrito 22 en Estado de México, por Morena. Patricio Zambrano, ex Big Brother, candidato a diputado local por el distrito 3 de Nuevo León, por el PRI-PRD. Ernesto D'Alessio, actor y cantante, candidato a diputado local por el distrito 4 de Nuevo León, por el PES. Zudikey Rodríguez, participante de Exatlón, candidata a la alcaldía de Valle de Bravo, Estado de México, por la alianza PRI-PAN-PRD. Arturo Carmona, actor, candidato a diputado federal por el distrito 11 de Nuevo León, por el PRI. José Joel, cantante, candidato a diputado local por el distrito 5 en la Ciudad de México, por el PES. Enrique Garay, conductor de televisión y radio, especializado en deportes, candidato a la alcaldía de Huizquilucan, Estado de México, por Morena, PT y Nueva Alianza. Ignacio Peregrín Schultz, hermano de la cantante Belinda, candidato a diputado por el distrito 15 de la Ciudad de México, por Morena, Encuentro Social y PT. Fernando Lozano, actor y conductor, candidato a diputado local por el distrito 11 de Nuevo León, por la alianza PRI-PRD. Sergio Mayer, actor, candidato a diputado federal por el distrito 6 de Ciudad de México, por Morena. Y Manuel Leal Navarro, tinieblas, exluchador, candidato a la alianza de Venustiano Carranza, Ciudad de México, por redes sociales progresistas, lo que demuestra que no es lo suficiente ser popular para ganarse al pueblo en las urnas electorales. Cabe hacer mención que todos estos personajes de la televisión, radio y artistas, simple y sencillamente, no fueron elegidos por el pueblo.